Vamos a ver si ahora si llego con los Orni, así que acompáñame a las aventuras de Zelda Tears of the Kingdom Bien, como saben nos quedamos aquí en este santuario, vamos a caminar todavía Uy, por donde estaba el camino No me acuerdo, pero bueno, se acuerdan que agarré estas meras, las botas forradas arcaicas Esas me ayudan muchísimo para el frío, digo no al 100 Con los Orni, no sé si más adelante voy a tener que comer algo con picante para que pueda resistir el frío Pero bueno, por el momento así está el rollo Vámonos, vamos a ver si hacemos esa torre De allá, la que está ahí al frente Vamos, 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 vamos Y... Este... Miren, por ahí hay algo No sé si es un... ¿Qué será eso? Ese de ahí... ¡Ay! Es un dragón, órale Órale, ese dragón de tres cabezas A su máquina Venga No sé si está por aquí el camino No sé Pero lo que no quiero es que se muera el caballito A ver, vamos a ir para acá Vamos a ir para acá Y vamos a ponerle una de estas Vamos a ponerle una de estas No, no le atiné a ni una Córrele, 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 córrele ¡No! Mi caballito Ey, ey, ey Ey, ey, ey Mejor me voy a ir de aquí Oh, oh Fue muy mala idea Pasar por ahí Es que no sé dónde está el caminito Ni modo No me vuelvo a enfrentar con él Muy bien A ver, vamos a regresarnos al caminito Vamos a ver Dónde estoy Ahí está Ok Creo que por aquí debe estar el camino Vamos a ver Allá hay un Coloc Por ahí lo vi Dice que quiero ir con mi amigo y así A ver Ah, está por acá Híjole, perdón, caballito Venga Creo que este es el camino, ¿no? Este es Entonces, ahora sí Vamos a emprender el camino Ahora sí, por donde debe ser Vamos, vamos, vamos Como sí quiero llegar a la torre Le tuve que regresar Porque ya no había más camino El camino me llevaba de regreso A otros lados Entonces Vamos a ver Ahí está la torre, ok Entonces Vamos a ir directitos a la torre Directitos Eso, eso Directitos A la torre A esas cosas que son Órale Vamos, vamos, vamos Directitos Para allá No sé que tan lejos esté Pero Vamos a irnos poco a poquito Pian, pianito Piano, piano Vámonos por aquí El campo traviesa Miren, ya estamos más cerquita Ya ven Y por ahí hay un camino Pero ese camino no sé por donde Por donde baja Pero Por si sí o por si no Vengo por aquí Miren Ajá Ya estoy más cerquita Ya ven, ya ven Eso está mejor, ¿no? Vamos No sé si ya suba por acá El caballo Si no aquí lo dejamos No pasa nada Aquí ya Vámonos Ya compadre Ya hiciste mucho Ya me llevaste mucho Vámonos por ahí Creo que aquí sí Ya ven Eso Para eso están esas Muy bien Vámonos Ahí está Perfecto Ok Ahí estamos Híjole ¿Y ahora qué? Podre No No va a haber De infiltración A ver por acá Ok Ahí sí me puedo infiltrar En esta parte, ¿no? Creo A ver Y si no Puedo hacer un Bueno, ahí Puedo subir Ah Ok Entonces ahí necesitamos La ultramano Ok Y Vamos a hacer O bueno Mejor Así No 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 A ver Vamos a Ahí es que vamos a escalar Un bueno A ver Entonces Orale Está larguito Eh A ver Vamos a ver Ahí está Este ya Vamos a hacer este Nope Este Sí Ajá Y Y lo ponemos Lo pegamos Aquí Ahí está Vientos Vamos 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 Y lo pego Ahí Eso Éjenle Ven acá No No, no alcanzo Me falta uno más Venga Esa Nope Ahí está Va Ah, no la puedo No la puedo subir ¿O qué? A ver Esta pues Nope Es que como que Si hay ahí arriba Otras Como que no Charcha Ahí está Y Eso Vientos Ahí sí Ahí está Ahí estoy Ahí estoy Y ampionito Y si no Saben Saben Que es buenísimo Tener siempre Cargar Con Estas De acá Con estos Elixires Vigorizante Porque te regenera Toda la Ahora sí Que toda la energía Y puedes seguir Adelante Entonces está Genial eso Está padrísimo Eso los haces Con los chapulines Estos Los saltamontes Estos de aquí Grillo vagabundo Con ese Es más déjenme Me hago más para acá Hago la camarita Un poquito más Para acá Eso Ahí está Entonces con esos Los haces Y una Acuérdate que tienes Que Con Yo lo hago con estas Con alas de Kisi Y rapidín Y se hace rápido Ahí estamos Y Llegamos Vamos a ver Aquí Que es De que se trata Esta torre De mapeo Estepa de Arquepin Ajá Y Como aquí Que rollo Ok Excelente La abrimos Así de sencillo Aquí no hay que hacer Nada Ok Muy bien La mapeamos Una nueva torre Vamos a mapear más Vamos a desbloquear más mapas Eso es buenísimo Me encanta la animación Me fascina Bien 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 Vamos Venga Link Papiamos la zona No veo nada Pero ya está mapeado Ahí Y ahí está El nuevo lugar Y también Las islas Celestes O sea El cielo Ahí está Bien Bien ahí Eso es todo Ahora vamos yendo para acá Allá hay una isla Vamos aprovechándola Aquí ya estamos aquí Ahí estamos Archipiélago de Hebra Este ¿Qué tal? Ok Aquí estamos en el archipiélago Orale Ah pero como no puedo Ok Vamos a usar esta Ah caray Ahí está Bien ahí Lo tenemos Perfectísimo Aquí no sé Qué habrá que hacer Ya luego Investigaré De día Orale Ya lo investigaré Como les digo Miren por allá Acá está el Death Mountain Y Muy bien Pues no hay nada más Así como que otra torre Que se vea a lo lejos O que se vea cerca de aquí Orale Estas son para como manejarlas ¿No? Estas Estas de aquí Es como para manejar A ver Orale Está padrísimo Qué genial Qué genial Ok Ahí se ve el sol Y va a salir Ay ahí hay otra torre Pero ese está lejísimos Ese está lejísimos Ese está Uy no Ve nomás Yo apenas llevo esta parte Ok Ajá Quisiera hacer Hay una por aquí Que debe estar Cerquita de donde Este Hacemos la primera torre Me gustaría ir para allá Es más A mí me gustaría hacer Eh Antes que otra cosa Suceda En el de Breath of the Wild Yo Hice La gran parte de las torres Sheikah Las hice Antes de hacer todo lo demás O todas las Bestias ¿No? Divinas Entonces igual Me gustaría hacer aquí Más o menos lo mismo Por lo menos para ir a tener Todos los Todos los mapas Este Ahora sí que desbloqueados ¿No? Entonces Yo creo que eso sí voy a hacer Miren lo que tenemos aquí Ok Tenemos Tenemos más cosas así como Como un cohete o algo así ¿Va? Ni modo Ok Ok Planeamos Pero aquí donde está El Ah está para acá Ahí está Vamos para allá Ok Híjole Híjole En cuanto lo logré Porque si está complicado ¿No? Ok 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 Ahí ya está Vámonos ¿Saben qué? Me voy a ir a la otra torre A la torre de acá La primerita A esta de acá Para seguir mapeando Más lugares ¿Va? Y ya llegamos aquí Muy bien Y vamos para allá Yo creo que voy a ir para allá A esa zona Y ahí tenemos dos torres Seguiditas Entonces vamos para allá Vámonos Y a ver si encontramos otra posta Por allá Venga Y vámonos Todo derecho Para allá Vamos Vamos Todo derechito ahí Y luego para la derecha Y vámonos Ahora nomás Creo que El sitio Entonces un caballo Por aquí Ando están los caballos Aquí hay caballitos ¿No? Oh oh Peligro a la vista Y si no Nos vamos corriendo No pasa nada Permita Ah Se me fue Vámonos Y por aquí tenemos Tengo este Ok Vamos Vamos Vámonos Vámonos Y Ahí está Eso Combiné mi escudo Con un kart Y parece una patineta Está chido ¿No? Órale Ahí está El Circulito En el que aparecía El trailer ¿No? Qué suave A ver Vámonos No 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 Venga Si llego Si llego Eso Eso Muy bien Muy bien Vamos 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 por esa torre Esa es la meta Esa es la meta Ahorita Bien Ahí Órale Ahí podemos Subir por esas Raíces Se fijan Pero yo creo que Cuando tengamos un poquito De más energía Ahorita nos quedamos A la mitad Y no creo que Funcione El de Este El de Infiltración No creo que funcione Órale Ve nomás Eso No te pases De lanza Con ese enemigo ¿Qué onda Con eso? No Que Dios Los bendiga Luego voy Luego voy Ya luego Venga Que hermoso Se ve Se ve genial Órale Hey 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 Oh Nuevo lugar Hongo luminoso Ok Y Y Y aquí ¿Qué? ¿Y esta zona? Órale A ver Tin 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 Fruto acuoso Ok ¿Qué hace ese fruto? Es Contiene agua De gran presión En su interior Cocínalo Para aprovechar Sus propiedades Y generar velocidad Al nadar Órale Venga Será por aquí Campana muda Ok Bueno Pues vamos Para acá Ahí Eso Hay que destruir Todo esto No Me caben Ok Vamos Vamos Eso Duro 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 Eso Destruir Todo Vamos 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 Eso Eso Hoy Está suave Esto Ahí Ahí está Se rompió Vamos Agarrando Más Este mandoble Y Vámonle Poniendo Algo Ahí está Ok No sé No sé Para dónde No sé No sé A dónde Voy Más Más doble Viajero Ok Vamos Vamos dándole Eso Yo creo que mejor me voy por acá Ahí está Ahí está Se rompió Vamos a agarrar otro Bien Vamos Para dónde No sé ni para dónde ir Ok Órale Órale Ya llegamos O no sé si sea ahí o no Pero Ya llegué A un lugar Y Aquí qué rollo A ver Vamos viendo Órale Vamos a ver Por ahí debe de estar La La torre ¿No? Creo yo Exactamente La torre ¿Qué onda Compadre? Eh ¿Cómo entraste? No pues ni yo sé A ver A ver Sí claro Y ve si hay Alguna cosa Que la bloquee Ah Pues estos palos Ok Ya capisqué Ok Y Ahora sí Ahí está abierta Se abrió la puerta ¿Cómo lo hiciste Para conseguirlo? Pues encontré Una cueva Así Excelente Me pregunto Si será casualidad O una broma De mal gusto De algún graciosillo En todo caso Lo importante Es que ya funciona Muchísimas gracias Aunque El mecanismo Se ve deteriorado Por la falta de uso Tendré que Des Engrasarlo un poco No hay nada Que no se solucione Con un poquito De aceite No pues muchas gracias Cato Eli Y así Y así Es como Tenemos La entrada A este Poderoso Eh A esta poderosa Torre Que de hecho Nunca supe El nombre De esta torre Ahorita Se las doy Ya tenemos Dos torres Ahí está Vamos a quitar Esta Y esta Se viene Para acá Ahí estamos A volar De la ahí la tenemos padrísimo y listo una zona nueva desbloqueada es el pantano de Lanayru necluda occidental y las islas perfecto son unas cuantas unas grandes y ahí estamos y estamos orale ahí están las islas mira que genial oye que padrísimo se ve esto ve nomás bueno ahí es a donde quiero ir también entonces yo creo que me voy a volver a lanzar para para llegar un poquito más para allá y bueno acuérdense por donde entré creo que entré por aquí abajo aquí abajito y aquí tienen el este la la cueva sale por donde pueden entrar ahí al a la torre entonces por ahí es ahí está esta torre se llama torre de mapeo colina de Zazra venga y vámonos para allá y vámonos para allá a ver si me alcanzo a ir con las islas de allá cercanas allá ajá o acercarme lo más posible con la pura parabela vamos a ver híjole con la pura parabela lo dudo a ver no yo creo que si si me dio la arma bueno me acerco un poquito más ahí hay más islas pero bueno vamos viendo si no me voy a esas montañas de ahí venga ahí hay una tormenta mira órale igual nomás lo mapeo pero no lo hago el santuario de ahí te fijas y a ver vamos a ver venga y vámonos eso 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 hop vámonos vámonos vamos para allá y ahí llegamos al santuario y luego vamos a esa a esa torre y listo miren ahí está el puente donde yo creo que está el otro dragón de tres cabezas puede estar por ahí no lo dudo ni tantito vamos 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 lo mapeamos ahí está el santuario de Iwocom muy bien mapeadísimo listo luego entramos a él ahorita lo importante es hacer esa otra torre de allá vamos 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 eso eso quiero ir con mi amigo otro coloco que estos cuates son más flojos que nada jajaja luego te llevo amigo venga ahorita hay que mapear eso eso órale qué tal torre mapeo meseta de popla qué rollo y aquí qué ah caray como que no funciona socorro socorro órale será por ahí o qué rollo a ver vamos para acá a lo mejor es como el otro que hay por acá una una cueva o algo así a ver a ver a ver le damos a este eso y aquí qué hay que hacer órale a qué les dije ayúdame a cueva más entonces es por aquí yo creo espero que sí venga nuevo lugar ok excavación de la meseta popla pero vamos a ver como no veo nada vamos a ver sí dónde están esas semillas poderosas estas no la puse ahí está eso qué onda amigo qué onda carnal a ver gracias por haber activado el interruptor me salvaste el pescuezo y atrapado en esta trampa cuando exploraba las ruinas te debo la vida toma esto cambio es lo único que llevo encima rupia púrpura ok había puesto eso como cebo al armar la trampa pero ahora me trae muy malos recuerdos y no quiero ni verlo pero ya va a ser tardísimo y yo aquí charlando tengo que irme corriendo a la torre de mapeo pero gracias una vez más muy bien vamos gracias a ti y ahora qué y si corremos andy canijo y aquí qué a ver a ver vamos a ver école con infiltración todo se puede ya está excelente salimos ahí y ya funcionará y ya funciona y ya funciona así es como desbloqueamos esta super torre está muy agradecido y perfecto órale él venía a hacerle mantenimiento entonces lo salvamos y él nos salvó también el pellejo ahí estamos y mapeamos otro lugar ya tenemos tres mapas descubiertos en este episodio eso está buenísimo ahí vamos ahí está la nube con un montón de tormenta ok qué tal qué tal qué tal ahí la tenemos lago ilia pradera de farone muy bien perfecto y archipiélago de necluda oeste órale qué es esa la tormenta eh miren ahí está vamos ahora vamos para allá aquí a este a este pedacito eso espérame espérame para agarrar fuerzas ahí está excelente y qué tal qué tal se ve desde aquí qué tal se ve genial no oigan vean eso órale vean aquello dónde está la tormenta aquí está aquí mira órale 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 y esa de allá ya la hice ya la mapeé ahora vamos a ver no esa no la he mapeado eh amigos qué tal vamos para allá de una vez y ahora creo que sí o a ver aquí y acá vamos a ver primero explorar esta de qué se trata órale a ver a ver a ver a ver órale qué es qué es qué es qué es aquí amigos está muy tenebroso a ver la inscripción está escrita en iliano antiguo y te resulta imposible descifrarlo no pues muchas gracias entonces para allá no está activada todavía a ver vamos a ver no esa es la que no está activada vamos para allá está buenísimo ¿no? se ve genial venga vamos a esa otra torre y yo creo que hasta aquí termino el videíto para este ah mira ahí hay más este santuarios déjenme los marco está ese y luego está este de acá ah bueno ese ya está marcado muy bien tengo que llegar a lo alto llegar a lo alto venga uh comer eso eso aunque sea un poquitín más bien 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 tus amigos ahí tenemos uh no espérate eso eso casi moría intentándolo campana muda campana muda muy bien vamos a ver acá que hay y ahí está el la hierba de hirule ahí no está lloviendo muy mal hecho venga vamos a ver que hay aquí oh hola amigo a ver venga va a ser un kolok y ahí está hola kolok muy bien perfecto y vamos por allá órale esto no está explorado uy 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 a ver hay que comer vámonos eso eso órale vamos esa es la caballeriza de hirule que tal ahorita no quiero problemas amigos cero problemas cero problemas lo mapeamos luego lo hacemos venga venga eso eso santuario de camisuna ahí está santuario de camisuna lo abrimos y ya podemos tener teletransportación para acá luego lo hago muy bien y ¿para dónde iba? para acá oh oh vámonos 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 o sea todo lo que no puedes avanzar y luego con comida que te la regenere no hombre más ay me cansé uy 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 ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? a la torre oye 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 ¿qué onda con eso? qué, 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 qué qué, 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 qué oye oye ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? No manches Entonces tengo que tener mucho cuidado aquí Mejor pasar por otro lado Ah, híjole Venga Vamos a rodear mejor No voy a hacer Vamos, eso, eso Arco poco punzante Ok Ojo de aerocuda Ok Y ala de aerocuda Órale, vámonos Vámonos de aquí Yo no quiero problemas Solirio Planta salvaje que crece en lugares soleados de gran altitud Como ha absorbido mucha luz Al cocinar se puede regenerar la energía vital perdida A causa del aura maligna Ok Ah, ya sé cuál es esa Esa es la que Híjole Me mataron horriblemente Pero, pero Ahorita van a ver cómo le voy a hacer Creo que en vez de pasar por ahí Por todos los enemigos Voy a pasar por acá Creo que hay que ir para construir Entonces Literalmente voy a poner ¿Qué se hizo? Una estrella fugaz Híjole A ver si le alcanzo a ver ahorita que baje de ahí Eso Ajá Y Ahí está Bueno, ya había hecho ese Santuario Y Nada más que Ok No puedo construir aquí nada Literal Vamos a ver Por aquí había un cohete que estaba construyendo ¿No? O está Esta Ajá A ver, vamos a ver Vamos a ver Y Vamos a ver Ahí está Así Acá Ajá Y Vamos a ver este aquí Ajá Ahí está Ok Y este lo quitamos A ver Este lo movemos para acá Ahí está Aquí Eso Me acuerdo la otra vez que no pude No supe cómo hacerlo No supe cómo Llegar a ese Más para arriba Ahí No supe cómo Uy, no No lo pegué Venga Ahí está Ahí está Eso Y lo pegamos Y lo pegamos Muy bien Ahora sí Ya puedo llegar Al Oh A ver No sé cómo llegar a este cofre Pero ahora sí ya Ya pude Ya supe Tengo un poquito más experiencia y conocimiento De qué es lo que se puede hacer Ah No puede ser Si no, mira Vámonos Ya Así de fácil Se me olvida que tengo todas esas Este Habilidades Se me olvida Muy bien Gran esfera energética Sonar Qué tal Se puede emplear como material en un generador de efectos Ok Súper Muy bien Y Hacemos este para acá Vámonos Vámonos Eso Y con este Le voy a poner yo creo que unas Ah A ver El chiste es subir ahí Ok Ahí está Y El chiste es subir ahí Y Sin menos enemigos Ok Vamos a Hacer Esto Esta es una Aeronave Ok Ah No la usé Se me olvida que tengo esto Señores Ok Se carga de la alforja Uno Dos Tres Con tres Ok Vamos a hacerlo Aquí Y A ver Vamos a ponerlo aquí primero Vamos a poner este acá Eso Ahí está Y Ahí estamos Este lo pegamos acá Y Ahí está Este aquí Estamos Bien ahí Y este ahora sí Lo pegamos acá A ver si funciona A ver si funciona Eso Y vamos a pegarle No 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 Ah Ya casi Ok 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 Es que esto Ok ya Cinco hojas después Y se supone Y se supone Y se supone Que debe de Funcionar No 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 Unos momentos Después Como no Muchos gracias Bye 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 No 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 No